Mi nombre es María Flor, tengo 23 años, vivo con mi madre y mis tres hermanos, actualmente estudio en la universidad, la carrera de ciencias de la comunicación, estoy en sexto ciclo, lo que más me gusta hacer es escuchar música en diferentes idiomas, que no es español, claro, para relajarme. Mi sueño es llegar a ser voluntaria en otros países para apoyar a jóvenes que lo necesitan. ¡Gracias!